La Municipalidad de Guatemala realiza trabajos de bacheo en diferentes zonas de la ciudad. El alcalde nos ha pedido que hagamos toda la obra necesaria que demanda la población en la medida de las posibilidades municipales. Se está trabajando en mejoramiento de barrios, en diferentes colonias, barrios y asentamientos. Y ahorita que está terminando el invierno, ya comenzamos con proyectos de recapeo. Se están estructurando nuevos proyectos de recapeo en las calzadas principales de la ciudad. La infraestructura tiene esa ventaja de mostrarle a la población de manera concreta en qué se invierten sus impuestos. En este caso el IUS y las licencias de construcción, lo que es el boleto de arnato, etcétera, se materializan en obra que la Municipalidad ejecuta.